Grupo Cipse en cadena estatal Este es un corte informativo Hola que tal, muy buenas tardes, les saluda Alejandro Gómez a nombre de mi compañero Antonio García Titular de este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida Le daremos a conocer a lo largo de este corte lo más importante en información a lo largo de este día Ya lunes 8 de agosto, sin más preámbulos, un saludo a quienes nos escuchan a través de las estaciones de Grupo Cipse Amor 100.1, Kiss 97.7 y La Comadre 98.5 Es hora de entrar con toda la información Autoridades estatales, federales y militares conmemorado en este día El 137 aniversario del natalicio de uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana Se trata de Emiliano Zapata Le comento que al pie del busto que se encuentra en el Parque de Tanlum Autoridades de los diferentes órdenes de gobierno colocaron una ofrenda floral E hicieron guardia de honor destacando el legado que este héroe revolucionario dejó en nuestro país En otros temas le platico que los terrenos baldíos siguen siendo un dolor de cabeza para los vecinos del fraccionamiento Nuevo Yucatán Sobre todo los ubicados en la calle 48 con 33 y 33A Así lo expresó el ciudadano Manuel Blanco, escuchemos La cuestión de bichos, insectos, los moscos, hay muchas serpientes que están entrando, no solo serpientes, igual a las carnes Nos ha pasado más de una vez que sí llegan serpientes ya de tamaño bastante grande Concluyó Bienestar en Vacaciones, programa que reunió a niños y niñas de todo el estado en un gran cierre La alegría y algarabía no se pudo ocultar en cada instante de la clausura Y tras el éxito de esta edición el gobernador de Yucatán refrendó su compromiso para que el próximo año Pues también haya Bienestar en Vacaciones Escuchemos a Rolando Zapata, gobernador de Yucatán En otros asuntos, este fin de semana las condiciones climatológicas fueron idóneas para que bañistas llegaran al puerto de progreso Por lo que yucatecos tomaron las playas para refrescarse en este fin de semana de vacaciones de verano Escuchemos a Félix Santo, vacacionista Venimos a pasear, es muy divertido, hay que tomar el sol y bañarse, está bonita, está bonita, limpiecita que está el agua Claro, hay que divertirse con la familia Pescadores están a la espera de que lleguen las primeras embarcaciones que capturan pulpo Esto para poder conocer cuál será el panorama de esta temporada Aseguran que para el molusco, el paso de los fenómenos meteorológicos ayuda a mejorar el escenario Escuchemos a José Fuente, integrante de la Flota Mayor de Pescadores Ya salieron los barcos y es esperar a ver cómo van a venir, no sabemos si hay o no hay Restaurantes de la costa se mantienen a la expectativa de que mejoren la venta del pescado Ya que hasta el momento ha sido baja y es que debido a la actual temporada de pulpo, el precio de este podría aumentar Sin embargo, hasta el momento ha tratado de conservar el mismo precio para no perder clientes Escuchemos a Ángel Pot, restaurantero Ojalá y mejor en este cierre, yo quiero que esta última quincena, ojalá y esté buena Pero la verdad, lo veo muy difícil, lo veo muy difícil Conforme va a pasar el tiempo, veo que hay menos gente que está bajando En otros temas le platico que niños menores de 5 años son las principales víctimas de la incidencia de enfermedades gastrointestinales Sobre todo ya que causan diarreas y por supuesto, cuando se vive en estados como Yucatán Que son estados húmedos y cálidos, pues estos males aumentan Hasta la semana epidemiológica número 24, Yucatán reporta que a 3 de cada mil menores se le ha diagnosticado esta enfermedad En otros temas también le platico que la derrame económica dejada en los primeros 6 meses por la actividad manufacturera en la entidad Originará un efecto cascada para que más inversiones aterricen en la segunda mitad del año Por lo que 2016 cerrará con muy buenos números Así lo aseguraron expertos, tan solo en los primeros 4 meses del año El sector manufacturero logró ventas por más de 11 mil millones de pesos En información nacional le quiero comentar que sigue el riesgo de que las lluvias provoquen deslaves En las zonas serranas de estados como Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz Así lo dio a conocer Felipe Puente, quien es coordinador nacional de protección civil de la Secretaría de Gobernación El órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social Deberá dar a conocer cuántos custodios vigilaban a Joaquín El Chapo Guzmán en el penal de máxima seguridad del altiplano Además del pasillo, celda y las medidas de seguridad aplicadas de manera específica a este líder del cártel de Sinaloa El Infonacot destinará mil millones de pesos adicionales a los que coloca cada mes Para cubrir la demanda de créditos que solicitan los padres de familia, trabajadores con motivo del regreso a clases Los precios de los combustibles en México se mantienen en este momento por debajo de varios países Como son Canadá, Brasil, Argentina, países de Europa y Asia Incluso como los del estado de California Así lo destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Empresarios e integrantes de la sociedad civil organizada a través de la iniciativa Por un Oaxaca en Paz Llevarán a cabo este día un paro de 24 horas en las actividades económicas y comerciales Principalmente en la capital oaxaqueña Al que se sumarán al menos 4 mil empresas y 120 hoteles Esto como medida de protesta Pues según los tres niveles de gobierno no han resuelto el conflicto magisterial en la entidad Que lleva ya 86 días y que ha traído consecuencias graves para el sector empresarial En información policiaca, un gran susto se llevó a una familia del barrio de San Benito, esto en Ticul Luego de que el techo de su cocina, que era de guano, se comenzó a incendiar a causa de una chispa que se generó mientras cocinaban Sin embargo, el fuego pudo apagarse Cuatro heridos fue el saldo de una colisión de motocicletas ocurrida en la entrada de la comisaría Moctezuma El hecho sucedió cuando Doria Pérez Rodríguez de 29 años no se percadó de un tope que se encontraba en la entrada de esta comisaría Moctezuma Se indica que al no fijarse frenó de manera repentiva y colisionó con dos motociclistas Pasando la información climatológica, le comento que para este día habrá cielo medio nublado con 60% de probabilidades de lluvias en el occidente y sur del estado Las temperaturas serán calurosas, siendo las máximas de 39 grados y las mínimas de 20 Informe financiero En información financiera, le platico que el dólar americano se cotiza en 18 pesos con 30 centavos a la compra y 19.05 a la venta En el caso del euro, este se cotiza en 20.53 y se vende en 21 pesos con 9 centavos Hasta aquí la información más importante ocurrida a lo largo de este día Se despide Alejandro Gómez a nombre de mi compañero Antonio García Les deseamos un excelente inicio de semana y por supuesto que nos escuche a través de Amor 100.1, Kiss 97.7 y La Comadre 98.5 Hasta la próxima, nos escuchamos en punto de las 7 de la noche